El Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya del Ayuntamiento de Mérida celebra su quinto aniversario. Desde su fundación a la fecha, su principal objetivo es contribuir a la preservación de la lengua maya. Es fundamental para la preservación y fortalecimiento de la cultura maya, ya que siendo la capital es donde concentra bastantes mayablantes en tránsito y debe ser un espacio para ello. Y aparte, pues las más de 47 comisarías que tiene el municipio de Mérida. Y con ello fomentamos el uso y la difusión de la lengua maya. Para lograr esto en dicho instituto, se imparten cursos para toda la población. Tenemos los cursos que siempre impartimos, que es Intérprete de Lengua Maya, que certifica la CEGEI como capacitación laboral. Y tenemos el taller que es para todo el público, para niños igual, que impartimos en el edificio del instituto, en el Centro Cultural Casamata. Y el año pasado abrimos un espacio en el Centro Cultural José Martí, que es el Parque Las Américas. Además, cuentan con un taller de certificación para intérpretes en lengua maya, que a la fecha ha tenido 90 egresados. Este se encuentra avalado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado como una capacitación laboral y tiene una duración de tres años. Todos los programas son impartidos por profesionales. Tenemos una currícula ante la CEGEI. Todos los docentes que están frente al grupo tienen muchos años de experiencia, tienen estudios en la parte de docencia y hay unas que son jubiladas. Además, también cuentan con capacitación para funcionarios públicos, con el fin de que se brinde mejor atención a la población maya hablante. Uno de los objetivos del instituto, precisamente, es sensibilizar a los funcionales públicos para que aprendan, se involucren en la lengua maya. En este caso, como instituto, que llevamos cinco años, hemos impartido curso a diferentes direcciones del ayuntamiento. Y en esta ocasión, estamos trabajando con la Policía Municipal. Es un derecho que tenemos como instituto de implementar que los funcionarios públicos aprendan maya, aprendan a dar un servicio completo, a dar un servicio en lengua maya a una población, a un espacio donde se habla la lengua maya. A lo largo de estos años, el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya del Ayuntamiento de Mérida se ha consolidado, además de que es testigo del interés de la población por aprender esta lengua. Sí, tenemos bastante interés, aparte tenemos estudiantes extranjeros. En este ciclo escolar tenemos estudiantes de Rusia, Francia y de Canadiense. Pero también tenemos de los extranjeros nacionales. Tenemos estudiantes de la Ciudad de México, tenemos estudiantes de Puebla, Veracruz, Campeche, Michoacán y Estado de México. Las personas interesadas en los cursos o talleres pueden acudir al Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, ubicado en la calle 64A, esquina con 77, número 536, en la Colonia Centro. El costo de los cursos regulares va de los 60 a los 100 pesos, mientras que la certificación como intérprete por semestre es de 250 pesos. Para Cuadratín Yucatán, Karen Clemente.